Bueno, este video es para las víctimas o las personas que han sufrido a manos de algún practicante del palomayombe, personas que han sufrido alguna brujería, algún trabajo energético conectado con el palomayombe. Me pueden buscar, pueden entrar a mi canal, suscribirse, agregarme por whatsapp, yo puedo ayudarlos. Si quieren conocer más de mí, pueden ver alguno de mis videos para ver en qué nivel trabajo y qué visión de las cosas tengo. Bueno, espero sus consultas. Gracias.